Hey, que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video más de Dragon Ball Legends Bien amigos, el día de hoy quería jugar con representantes del universo Bien, los tengo acá, este es el equipo con el que quiero ir Bien, voy a llevarlos prácticamente en la partida a todos los nuevos Pero no voy a jugar con Goku y Freezer, voy a estar jugando con el Capitán Este Capitán que me salió un montón, bueno, lo llevamos a Full Rocha, no está mal Pero después me siguió saliendo Bien, vamos a ir con Jiren, nuestro marcianito, donde está Jiren por aquí, bien, está aquí Ahí está transformándose, ahí está la transformación No me gusta un poco la cara que tiene la transformación Pero el personaje está muy bueno amigos, está muy bien Y con nuestra waifu nueva que tenemos por aquí, que está a 6 rojitas Entonces, la idea es ir con ellos, solamente con ellos 3 Voy a estar llevando obviamente todo ahí, lo que más pienso que me puede servir Como representante del universo Pero en sí, este va a ser el team amigos Y estos 3 personajes son los que vamos a ir a la batalla Entonces, vamos a ver cómo está el PVP, vamos a ver si logramos ganar alguna o no Y bueno, ver qué tal Recuerden que soy muy Loey, tal vez con estos son muy nuevos Voy a estar muy manco, pero bueno Vamos a tratar de hacer lo mejor posible amigos Les enviamos saludos a los miembros del canal Les enviamos saludos a TapitXPCO, José Núñez y Kodaxeno Muchas gracias por estar apoyando el canal de esta manera A mi caso, se agradece un montón Y recuerden amigos, ustedes también lo pueden apoyar como suscribiéndose a él Es súper fácil, vayan abajo, deslicen el video un poquito Van, se suscriben, es totalmente gratis Me ayudarían un montón Muchas gracias a toda la gente que se ha suscrito Ya vamos subiendo cada día más Bueno amigos, empecemos el PVP No le quito más tiempo Let's go Bien amigos, ya tenemos oponente Y bien, quiero ir con estos 3 Como dije, vamos a probar qué tal van Está la full roja No van a pensar que soy Pace2Win total, ah Van a pensar que soy un puto Pace2Win Bien, iniciamos El Capitán, que más odio este de Kacheral Kacheral, Kacheral, pero uff El personaje me salió muchísimo Bien El tropeo de cartas que tiene este personaje está muy bueno Es como Dispo O sea, Dispo las tropeaba mucho más rápido Pero Dispo era limitado Creo que eran 3 o 4 que tropeaba Y después ya volvía a ganar Nada, este me anulaba el cover Por eso Jiren no pudo hacer nada Bien, esquiva Ahí vamos Toma, metió este Toma, afuera Chao, a dormir A dormir, le dijo Oye, pero Pobre Gogeta En 4-3 estaba Gogeta Ni siquiera me fijé En 4-3 estaba Gogeta Lo matamos de una Bien ahí Por ahí, vamos Vamos a tirar el ultimate A ver si tal vez mete al otro Sí, me dio al otro A ver, no creo que lo mate Quería que me dices que sí Está, este personaje está muy rota Toma, casi, casi Ese personaje ya, fuera Fuera, fuera, fuera Bien, creo que se come esto Sí, definitivamente se come Bien, se rindió Bien, nada mal Nada, nada mal Amigo, nada mal Bien, para ser la primera No está mal Anduvimos bien Pero bueno Sigamos Bien Ya, bueno Ya tenemos el ultimate También va con Chalot Va a ir con el Rosé Estoy entre Vegeta Y Zamasu Yo creo que podría ser Vegeta Bueno, no va a ir con Vegeta Porque va a ver Que tengo al Goku y Frieza Entonces no va a ir con Vegeta Bien Ahí está No está tanta estrella O sea, así es que Toma, le tiramos muy poco Y es que entramos haciendo El 90% de daño Pero le hacemos muy poco daño Bien, carta especial Vamos A ver si se lo come Bien No quise tirarla por lo mismo Porque si la tiraba de especial Iba a cambiar Pero aunque no le hicimos Prácticamente nada de daño Igual A ver si se come esto otra vez Si, esta vez Si le hicimos más daño Vamos a ver Muy bien Se comió eso Muy bien Vamos con Jiren Pensé que iba a cambiar Mira la Jodie Pensé que iba a cambiar Por eso metí a Jiren Porque pensé que iba a sacar A otro A otro personaje Ya Ya bien Tenemos cover nosotros Así es que No está mal Una carta especial No puede ser bueno Bien Nos está dando y no consejo A Kuwai Kawai Bueno A la mujer A ver La verdad es que me cuesta un poco Usarlos Es la costumbre Más que nada Es la costumbre Bien Se la forman en Super Seguirin 3 Y bueno Me está haciendo más daño Ah Me está haciendo gran daño Ah Bueno Ganula el cover también Oh creo que no Creo que no está en serio Bueno Me esquivó Bien Nos transformamos Bien Nos transformamos Vamos a meter a este Al Shamasu Ah Mal 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 Bueno Bien jugado por él Porque me hizo ahí La Me ocupa y mal la carta La verdad que me cuesta Me cuesta Si tuviera una carta Si tuviera un pésimo Que fuera de la distancia Sería genial Uh Creo que me lo mata Vamos a meter a este A ver si me lo A ver si lo aguanta A ver si lo aguanta Yo creo que A ver Está full rojo Yo creo que lo aguanta Está full rojo Yo creo que lo aguanta Ya muy bien Lo aguantamos apenas A Rissing 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 Disculpen lo papero Pero Rissing Dije que no jugaba Sin Rissing Pero bueno Me siento un poquito Acorralado Entonces vamos a tirar De Rissing A ver si lo matamos A ver Cacheral Igual funciona Que los Oponentes Quizás Que los aliados Estén un poco abatidos Como para ir ganando También más buffers Espera Recuperar vida Necesita que los aliados Estén Había uno abatido Para recuperar vida Vean Vean No le hacemos daño No le hacemos mucho daño Vamos Ahí Se va notando el daño Ahora Main ability Ya Metió a Zamasu Está muy buena La main ability De este Bueno La Hoy tomo Me refiero A la cinemática Que tiene Bien Fuera tú también A menos que meta a Zamasu Anda A menos que meta Chalot Me estaba quitando aquí Se me olvidó eso también Se me olvidó aquí Me quitaba aquí Bien Como fuera Queda solamente Chalot Y lo bueno De esta De esta De esta De esta De esta Bien Vamos a cambiar Lo bueno de esta Es el tema De La recuperación Bueno La recuperación de cartas Que tiene Después de tirar el último De verdad De parte de la manera Grit era una carta verde Y una carta de ultimate Bueno la carta verde La puedes utilizar Tú sabes para qué Si tú no la has Utilizado antes Es para Para quitarle El tema Del Del Banny Se activa dos veces Entonces Está muy bien Pensé que tenía Endurance Pero bueno que no Gracias por seguir Bien Victoria Victoria Costó Sí Costó Sí Amigos Costó muchísimo Pero Victoria En sí Bien Bien Ayer en el directo Dije que no me había Enfrentado a Kid Buu Y aquí aparece Un Kid Buu Androide Uy Ese rosé Que está potente El rosé Está Cinco rojas A cinco rojas O no A cinco rojas Toma Uy Aquí me la voy a ver Pero amigos Aquí Aquí me la voy a ver Difícil Bien Empezamos Empezamos Ni como esto Ni como eso Bien Aquí me anuló El cover Vean Como se bufea Jiren Vean 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 Los buffos Que está recibiendo Jiren Bien Como dije Me lo dio Cover Pero vean Los buffos De Jiren Mira Me lo dio No para Pero Jiren Se bufea Un monjón A mí Bien Esa carta A lo loco Ahí Vamos a cambiar Vamos a tirarle Dos blasts Ah Tenía Tenía blast Amor Tenía el escudo Mal por mí Ven Destrucción de cartas Ah Que dice Que dice Que dice Bueno Hay un poco de dat Creo No Si Pero es que si No un poco Hay lag Hay lag Hay lag Amigos Bien Por lo menos Aceptamos Un cover Pero recuerdo Si este venía El cover ilimitado O no Nada Bien No está mal Vamos a tirarle El ultimate Va a meter Va a meter a Kid Buu Yo creo Metió a Kid Buu Metió a Kid Buu Bien No está mal Necesitamos bastante Bastante vida Porque recuperó Bastante vida También Ay Me había ido Transformando Bien Kid Buu Esto Creo que a distancia Si Aquí se me olvida De verdad que se me olvida Quería hacerlo Un video separado Cada uno Pero me iba a llevar Mucho tiempo Y aparte yo creo Que el team Iba a ser prácticamente El mismo Aún mejor Los tres En el mismo team Representantes del universo Bien Rosé Bien A Rosé Si no he podido Estuar las dos veces Que me ha pegado Y no me ha ido mal No me ha ido mal Con Rosé Toma Toma Bien Vamos Toma Vamos Ultimate Mariana los androides Yo creo que Mete a los androides Sí o sí Mariana los androides Pero bueno Nos llevamos Bastante vida Al Al ultra Bueno Los todos Ya tienen muy poca vida Uy Muy buen ataque Muy buen ataque Después de que Tiene un ataque bajo Pero no estuvo mal No estuvo mal No estuvo mal Bien Yo creo que Vamos a meter A Jiren por aquí Sí Oh Toma Que hice Había apretado Y no se cambió Y ahora que lo apreté Se cambia Bien Se la adivino Muy bien Muy bien Me salvé Vamos Nos formamos Porque ganamos Bastante vida Y quedamos Totalmente Mamadísimos Lo malo Sí es que El Special Noob Ya no es Ya no es a distancia Me destruye Me destruye El Special Noob Estivamos Muy bien Muy bien Y avión Si logro aceptar La carta verde Bien Carta verde Carta verde Le condeamos esto Y vamos Jiren José Núñez Creo que José Núñez Fue el que dijo Que la carta verde No servía Sirvió Adiós Kibun Bien Buena victoria Buena victoria No está mal amigo No está mal No estuvo nada mal Bien amigos Toma Goku y Freezer Uy La música acompaña Y la música acompaña Bien Goku y Freezer Pan Bien Me molesta Pan Y para ir con Gogeta Fijo para con ello Pan Goku y Freezer Gogeta Bien Fijo Bien La música acompaña Bueno Genial Fue justo Fue justo Bien Pan Muy molesta Con esquiva Por favor Bien Toma Bien 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 No Era con el otro No alcancé a entrar a Giren No alcancé a entrar a Giren Para que le tirara al Spacenook O hubiera metido a Gogeta O al otro Me parto los dos al tiro A cualquiera los dos No alcancé a entrar Lo bien Esto me va a costar caro Esto me va a costar Bien Me quedo a Freezer Oh Que hizo bueno Ahí Bien Buen cambio Hizo Bien Me quedo Ah Que mal Que me dolió De verdad Si hubiera acertado Que Giren No hubiera entrado Justo a tiempo Le tiraron la Spacenook Y una de los O no está A ver si Se cometo Creo que no Creo que no Me lo evitió Me lo evitió Ahí con ese movimiento Bien Igual se cometo Bien A ver Voy a tirarle la última La voy a tirar la última Si hubiera entrado Giren Y hubiera metido a Gogeta A Gogeta me lo cargo Y si hubiera metido Y si hubiera dejado a Goku A Goku también lo cargo Ahí A ver No tenía No tenía más Para combiar Tenía que hacerlo Sí o sí Odio Odio sacar O sea Odio ese movimiento Me lo atacó Oye La verdad estoy jugando mal Estoy jugando mal Estoy jugando mal Estoy jugando a lo loco Vamos a cambiar Si no a ese me lo revienta Me lo mata Bien Toma Muy bien No me estuvo Bien Vamos a Transformarnos A ver si mete a Toma La transformación épica Ya Sabía que iba a meter a este Oh no 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 Mal 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 Lo hice mal Se aprovechó ahí Lo hice mal Amigo Lo hice horrible Se me está aguantando La Bien Me tira Rissing Vamos a cambiar al Capitán A ver Me duele Tirar al Capitán Ahí Pero no Me duele Porque tenía La última Intel Todavía Bien Me lo destruyó Me lo destruyó Cuatro Cuatro millones ocho Muy bien Lo agarré Ya Ahora no lo suelto Ahora no lo suelto Bien Fuera Si agarrándolo Ya Una vez agarrándolo Era Una vez agarrándolo Era amigo Vamos Vamos Una vez agarrándolo Y era Toma Muere Bien Solamente Queda Freezer Queda Freezer Me destruyó la carta Es Freezer No importa Es Freezer Esto me va a doler Más a mí Que a ti Esto me va a doler Más a mí Que a ti Perdóname Bien Ahora me provoco Ya Esta me la mata Pero ya me esquivó No Vamos a ver Oh no Me esquivó Bien Uy Ahora sí Esto me va a doler Más a mí Esto sí que me va a doler Más a mí Toma No me esquivó Ya Bien Te tiraste Te cosiste Me costó Me costó Jugar con ellos De verdad que me costó Toma Fuera Muy licioso Fuiste el bueno Bien Victoria Ya con eso Con eso nomás Amigos Con eso nomás Terminamos el video Aquí Sin palabra Usted Juguen por sí mismo Bien amigos Ahí está A ver Yo creo que Anduvieron muy bien Los personajes Sí Hubo un momento Donde me acorralaron Me acorralaron heavy Pero bueno Agarrándolo ya Logramos ganar Lo importante Es ganar Sí Bueno Gustavo Demostrar un poquito más Pero recuerden Que soy muy low Con esto Estoy ahí recién Recién tomando el ritmo Con estos personajes Pero no creo que hicimos mal Los personajes Sí se notan un buen daño La waifu La carta verde Si la supiera utilizar bien Sería genial Porque la ocupé muchas veces Y muchas veces Me contraatacaron Y todo eso Pero no es mal personaje Tiene lo del esquive Que tiene el Pui Pui Así que no está mal No está mal No está mal Amigos Este personaje Soporte Soporte El capitán Llamato Le voy a decir El capitán Cacheral También Aunque me salió muchas veces Lo odio ya Pero bastante bien Y qué decir Jiren Jiren Bueno Jiren ustedes lo vieron Un especial Me reventó al Bogueta Ultra No Jiren está muy roto Muy roto Hay que saberle jugar a Jiren Para poder derrotarlo Pero el personaje Genial Personaje al cual A transformarse Se cambia el El cover de Strike Se lo cambia a Blast Y bueno La carta verde No le afecta De muchos personajes Lo cual no está mal Bueno amigos Opinan ustedes mismos Lo leo en los comentarios Un abrazo Cuídense éxito Y bueno Hasta otro video Hasta luego Lo leo en los comentarios